¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad vamos a hacer un letrero súper bonito que para mí fue mi favorito de todos los que hice para la boda. Voy a usar las pinturas de Chalpain y esos numeritos que ven allí, si quieren le pueden poner pausa y ver justo los números y los códigos de los que yo he utilizado. Si no tienen las pinturas Chalpain, pues cualquier pintura puede funcionar perfectamente, incluso óleo, pintura acrílica, pintura en frío, puede funcionar cualquiera porque la verdad que es pintar sobre madera, así que va a ir bien. Yo lo que estoy haciendo es primero delinear un poco el boceto que yo he realizado previamente con un carboncillo o con un lápiz y lo estoy haciendo con los Tombow, son unos rotuladores de caligrafía o de lettering específicos para ello o especiales para ello, con una punta fina, plumón, tiene dos puntas, una más dura y delgada en uno de sus extremos y en la otra tiene una punta pincel, lo que llama punta pincel en los rotuladores de caligrafía. Lo que estoy haciendo es como delinear un poco, así el boceto que yo he hecho previamente. Si no dibujan bien lo pueden hacer así como yo, si no tienen una letra perfecta. Igualmente siempre lo recomiendo hacer como una especie de cuadre con lápiz porque es lo más importante, porque aunque hagamos una caligrafía perfecta, al ser un espacio tan grande para cuadrarlo, a lo mejor nos vamos un poquitito de frente y siempre vamos a irnos un poquito más hacia arriba por muy 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 perfectas que seamos. Entonces siempre lo ideal es hacer un pequeño boceto con lápiz y luego delinearlo, bien sea con pintura directamente o como estoy haciendo yo con un rotulador negro. Lo estoy haciendo así para que también me sirva de guía mejor que el lápiz directamente con pintura. Ya luego lo que hago con la pintura salpén es de alguna manera hacer el borde más gordito. En el lettering cuando nosotros vamos hacia abajo hacemos un trazo gordo y cuando vamos hacia arriba hacemos un trazo muy delgadito. Y eso es lo que se va a intentar simular o voy a intentar hacer con la pintura. El trazo gordo. Ese trazo gordo cuando yo voy hacia abajo con el lettering lo voy a simular con mi pintura. En este caso estoy usando un bote grande porque voy a utilizar mucho más y tenía este botecito de chalk paint por ahí de chalky. Es como una pintura tiza, es negra tiza. Hice también este cartelito que también se los grabé como lo fui haciendo porque es una técnica distinta. Lo hice con pintura, primero con un boli blanco y luego con un poquito de pintura y la verdad que me gustó mucho el resultado. Voy a ir haciendo ese borde gordito y marcando o remarcando un poco el borde delgadito que tengo con el rotulador de Tombow. ¿Qué pinceles voy a utilizar? Cualquiera puede servir. Si tienen pinceles profesionales también sería ideal. Yo voy a utilizar un pincelito de punta redonda para que me sea mucho más fácil pero ustedes pueden utilizar el que tengan y el que sea más sencillo para ustedes. Ven que ahí voy con el trazo hacia arriba un poco más delgado y el trazo hacia abajo más gordito, más grueso porque esa es la idea en el lettering. Y yo lo que voy haciendo lo mismo con todas las letras del Bienvenidos y de Miriam y Pepe que es lo que voy a pintar en negro. Ven que algunas zonas en las que voy hacia abajo las voy colocando más gordita para que tenga ese efecto de letra tan precioso que vemos en los lettering profesionales. Yo creo que para hacerlo sin hacer una marca antes sería muy difícil. Tendría que ser de profesionales que se dedican a pintar murales o incluso ellos ya hacen una marca. Así que yo creo que cualquiera podemos hacerlo con ciertos pasos. Por ejemplo, primero buscar la letra que nos gusta, buscar un mensaje, incluso inspirarnos en Pinterest o inspirarnos en la web con algún letrero que nos guste. Este mismo si lo quieren hacer. Yo encantadísima. Y lo que tenemos que hacer es luego hacer el boceto a lápiz y lo genial es que podemos borrar cuantas veces queramos, cuantas veces nos equivoquemos, borramos, volvemos a cuadrar, incluso podemos hacer letras en el ordenador impresas y luego con un papel carbón o un papel de calco de estos que colocamos sobre alguna superficie y marcamos y se nos traspasa la letra. Pudiéramos hacerlo de esta manera si no confiamos o no estamos seguros de nuestra letra o no nos gusta como pintamos. Aunque yo invito de verdad a todos a intentarlo y a hacerlo. Yo lo he hecho, si yo he podido ustedes también segurísimo. Yo lo he hecho con mi mano, me he inspirado un poquito de algunas letras que me gustaban. Por ejemplo, la M de Miriam me gustaba mucho. La había visto en alguna página web de algún inicio de una palabra y me gustaba mucho. Y esa me inspiró un poquito y ya lo demás sí lo hice con mi letra. Y bueno, yo creo que hay maneras infinitas de poder hacer esto. Yo estoy utilizando para la base un palet. Son unas especies de estructuras de mavera que se utilizan para el cargamento de grandes cantidades de material, de cosas inmensas y los hay en industrias. Y aquí en España se pueden encontrar en naves, galpones grandes, incluso en la basura siempre se encuentran. Estos de aquí yo los encontré en mi centro de salud en donde yo trabajaba y había un montón porque había un montón de insumos médicos y demás. Y bajé al almacén y tenían una montaña inmensa y eso fue como llegar y yo decir ¡Oh, Disney para mí! Así que pude escoger los que quise y cogí algunos con paneles o con las tablitas más delgaditas para que decoraran. Y este de aquí me encantó porque era una tabla totalmente lisa que además estaba en súper buen estado súper limpio porque claro, era de medicamentos, entonces estaba súper limpio, no estaba en la basura ni nada por el estilo así que yo me salté el paso de la limpieza. Pero si ustedes lo encuentran en la basura o se lo regalan o lo que sea recuerden limpiarlo bien con agua y jabón, mucha agua y jabón porque todo esto pues va a estar en contacto con alimentos en tal caso que lo coloquen en la mesita dulce, en este caso este iba en la entrada pero sí intentar limpiarlo muy bien y luego dejarlo secar varios días porque esto consume mucha agua y luego la pintura no queda tan bien si está húmedo, entonces hay que dejarlo secar muy bien y luego intentar lijarlo un poquito también, podrían o si lo quieren efecto rústico pintarlo entero pero a mí me encantaba la madera así, incluso en algunos sitios estaba dañada, ese era el efecto que yo quería conseguir ahora hice una especie de banner en el centro que lo pinté de verde y luego lo voy a colocar a nuestra y Boda lo pinté directamente en blanco, ven que no hice el marcado con los tombos sino que directamente con pintura también pudiesen hacer eso directamente si no tienen un pincel o un rotulador de lettering lo pudieran hacer directamente con la pintura, yo lo he hecho con el lápiz para que me fuese más fácil a la hora de delinear con pintura para terminar y para darle ese toque mucho más bonito, aunque ya así me gusta el resultado yo voy a agregar unas especies de ramitas con hojas y unas flores porque creo que le va a dar el toque que estoy buscando estoy utilizando cuatro tonos de verdes, unos verdes más oscuros, unos verdes más olivo y luego estoy utilizando blanco para dar sombras, para que sea la hojita con un poco de dimensión y sea tridimensional es lo bonito de este tipo de pinturas que hagamos como uniones con diferentes pinturas también lo voy a hacer en el banner cuando termine y ahora voy a hacer la florecita estas ramitas y estas florecitas si las he hecho directamente con la pintura no he colocado lápiz primero sino que directamente con la pintura porque eran bastante sencillas de hacer bastante facilita y quería algo más que todo desarreglado, que no fuera elaborado que se viera que tiene un trazo muy libre, que no fuera tan buscado el resultado de las flores y las ramitas ahora voy a darle un poquito de sombra al banner y listo, terminamos nuestro cartel ha sido súper sencillo, muy divertido, me he divertido un mogollón y además el ver hacerme esto tan bonito yo solita con mi lápiz, con mis pinturas fue súper gratificante y adornó la boda de manera increíble también hice este letrerito que dice Candibar, este de aquí que también se los grabé que es muy parecido al de Candibar y el resultado me gustó un montón, además sirve para cualquier Candibar aquí está el resultado de nuestra letrera, si quedó le puse un montón de lechos alrededor, por debajo lo decoré aquí también hice este en cartulina y lo enmarqué con los paneles que les estaba comentando que uní tres paneles uno sobre otro espero que les haya gustado, recuerden darle me gusta si es así, suscribirse a mi canal darle a la campanita para que las notificaciones siempre les aparezcan y recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas